Oye, está muy bonita tu casa. Gracias por invitarme. De nada, para eso somos las amigas. ¿Deseas algo de tomar? No, gracias. Estoy muy satisfecha con la cena que tuvimos hoy. Todo estuvo delicioso. Me alegra que te haya gustado. Y me alegra que hayas venido a la iglesia conmigo esta noche. No había ido a una iglesia como la tuya. Pensé que me iban a decir algo porque tengo puesto pantalones. Ya sé a qué te refieres. Algunas iglesias son estrictos en la forma como las personas van vestidas. Pero eso no tiene que ser así. La palabra de Dios nos dice que Dios ve el corazón y no tanto las cosas físicas. Ejemplo tenemos de Jesús. Que él solo quiere un corazón sincero. Las demás cosas están de menos. El sermón también estuvo muy bonito. Me ha hecho meditar. Pues, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Tal vez, ¿y te animas a ir conmigo en otra ocasión? Claro que sí. Bueno amiga. Me marcho. Ya se está haciendo muy noche. Ok, pues a ver si te puedo ver este martes que viene. Tal vez si paso por tu trabajo para irnos a almorzar. Sí. Así queramos pues que pases una linda noche. Tú también. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!